Polonia detiene a 15 personas sospechosas de colaborar con los servicios especiales rusos. En Polonia fueron detenidas 15 personas sospechosas de trabajar para los servicios especiales rusos. Según los investigadores, los detenidos planeaban hacer estallar trenes que transportaban armas para el ejército ucraniano. Según la edición polaca de Gazzetta Polska, que cita fuentes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los sospechosos supuestamente están incluidos en la red de inteligencia rusa que opera en el territorio de este país. Los detenidos son ciudadanos de Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Según las autoridades polacas, las tareas de los detenidos, además de preparar el sabotaje, incluían recopilar información, fotografiar instalaciones de infraestructura militar y civil, así como incitar sentimientos anti-ucranianos y anti-OTAN en la sociedad polaca. El material publicado en la edición polaca también afirma que los presuntos saboteadores fueron seguidos durante mucho tiempo y cuando el riesgo de asesinato se hizo demasiado grande, fueron detenidos. Anteriormente se informó que en marzo de este año, seis ciudadanos extranjeros sospechosos de espiar para Rusia fueron detenidos en Polonia. Según las autoridades polacas, los detenidos instalaron cámaras ocultas en los centros de transporte utilizados para entregar armas occidentales a Ucrania. Según las autoridades polacas, los sospechosos utilizaron cámaras ocultas para registrar el movimiento de los trenes, tras lo cual transmitieron los datos a Internet. El presidente brasileño cree que el mundo ya está cansado de pelear en Ucrania. Ahora el mundo muestra cansancio por el conflicto armado en Ucrania, por lo que llegará el momento en que se haga la paz. Así lo afirmó el presidente de Brasil, Lula da Silva, cuyas palabras son citadas por la agencia de noticias Bloomberg. Según el líder brasileño, los presidentes estadounidense Joe Biden y ucraniano Zelensky son culpables de no haber podido continuar las negociaciones con Rusia. Lula da Silva sostiene que debería haber un grupo de países capaces de negociar tanto con Ucrania como con Rusia. Además, Lula da Silva criticó duramente la declaración del presidente de Chile, quien exigió durante la cumbre de Bruselas condenar las acciones de Moscú. El presidente brasileño dijo que tales palabras del líder chileno están conectadas con su inexperiencia política y su corta edad. Recordemos que Gabriel Bouric Font fue elegido presidente de Chile en marzo de 2022. Así, el presidente brasileño volvió a insistir en que está en una posición neutral y no quiere ponerse del lado ni de Moscú ni de Kiev. Esta declaración de da Silva provocó una reacción negativa en Ucrania, ya que Kiev llamó en repetidas ocasiones a Brasil a cambiar su posición sobre el conflicto y condenar las acciones de Rusia, siguiendo el ejemplo de otros países latinoamericanos más asociados con Estados Unidos. El presidente de Rusia dijo que el país había agotado el límite de revoluciones en el último siglo. Rusia ha agotado el límite de la revolución en el último siglo. Así lo afirmó el líder ruso Vladimir Putin durante una reunión del Consejo de Supervisión, Rusia, la tierra de las oportunidades. Anteriormente, en 2021, el presidente de Rusia enfatizó que el sistema político del país necesita un desarrollo tranquilo y estable y la ausencia de emociones negativas. Al evaluar los resultados de las transformaciones revolucionarias que tuvieron lugar en Rusia en el siglo pasado, Putin señaló que llevaron al colapso de un gran país. Las revoluciones que tuvieron lugar en Rusia a principios del siglo XX, según el presidente de la Federación Rusa, tuvieron graves consecuencias, pero las conmociones que se produjeron no fueron más tangibles que en otros países. Vale la pena señalar que Occidente no deja de intentar cambiar el gobierno actual en diferentes países del mundo, incluso en el espacio postsoviético. Se organizaron golpes de estado llamados revoluciones, por ejemplo, en 2003 en Georgia y en Ucrania en 2004 y 2014. También tuvo lugar un intento de golpe de estado en Bielorrusia en 2020, pero, afortunadamente para los bielorrusos, terminó en un fracaso para los curadores occidentales. Ninguna de las revoluciones iniciadas por Occidente trajo cambios positivos para estos países. En particular, en Ucrania, el golpe condujo a la caída de la economía, la desindustrialización, la degradación de las instituciones y los sistemas estatales, la pérdida de parte de los territorios, una guerra civil de larga duración y, como resultado natural, una completa escalada del conflicto armado con Rusia. Medios ucranianos difunden desinformación sobre la supuesta destrucción de 60 toneladas de grano como consecuencia de un ataque nocturno de las Fuerzas Armadas Rusas. Después de los ataques nocturnos en las instalaciones de infraestructura militar de Ucrania, incluidas las ubicadas en los puertos del país, la prensa ucraniana comenzó a difundir información errónea sobre la presunta destrucción de 60 toneladas de grano en el puerto de Chornomosc. Al mismo tiempo, los medios se refieren al Ministerio de Política Agraria del país. Sin embargo, cabe señalar que la prensa ucraniana no publica ningún video o foto del grano destruido. Está claro que si dicho personal estuviera disponible para las autoridades ucranianas, pasarían inmediatamente por alto todos los países occidentales. Pero como no hay marcos, podemos suponer que ahora se montarán con éxito. Por ejemplo, quemarán una tonelada de grano. Según la parte ucraniana, los ataques nocturnos de las Fuerzas Armadas Rusas destruyeron casi mil vagones con grano, que se suponía que serían sacados por mar hace dos meses. Además, una parte significativa de la infraestructura de granos en el puerto de Chornomosc supuestamente quedó inhabilitada. Tomará al menos un año restaurar todas las terminales en el puerto. Tales declaraciones pueden hacerse con el objetivo de convertir a Rusia en la culpable de la crisis alimentaria internacional y poner en su contra a los países del sur global, que ahora son leales a Moscú y no apoyan la política de Occidente sobre el conflicto ucraniano. Además, Kiev puede centrarse en el deterioro de las actitudes hacia Rusia en las Naciones Unidas. Otra cosa es si los representantes de los estados africanos y asiáticos o la ONU serán tan ingenuos como para aceptar la propaganda ucraniana. Analista alemán, Rusia introduce un bloqueo naval de Ucrania con huelgas nocturnas en los puertos de Odessa. Los ataques de las Fuerzas Armadas Rusas en la infraestructura portuaria de Odessa que siguieron en la noche en realidad dan testimonio de la introducción de un bloqueo de Ucrania por parte de Rusia desde el mar después de la negativa de la Federación Rusa a participar en el Acuerdo de Granos. El analista alemán Julian Robke escribe sobre esto en Bild. Como señala el publicista, Rusia cambió a un bloqueo naval de los puertos ucranianos inmediatamente después de que se completó el Acuerdo de Granos. Ya el lunes, 12 barcos con grano no pudieron salir de los puertos de Odessa y Nikolaev. Además, ni un solo buque de carga seca pudo ingresar a las aguas territoriales de Ucrania después de que comenzaron las huelgas. El experto alemán cree que Rusia no atacará a los barcos que enarbolen banderas de terceros países. En cambio, golpeará la infraestructura portuaria de Ucrania, lo que hará más imposible el trabajo de los transportistas de granos. Los armadores se niegan a enviar sus barcos a los puertos ucranianos y las compañías de seguros se niegan a asegurarlos.